Esta es una noticia en desarrollo desde la zona occidental de nuestro país. Mucha atención, se da a conocer que en el desvío de San Juan Planes, Trinidad Copán, asesinan a una persona. ¿Quién era propietario de una llantera en el lugar? Ustedes pendientes del desarrollo de esta noticia aquí en HCH Televisión Digital. Mostramos también a esta hora de la mañana imágenes de la entrada del hospital militar cuando se espera el pronto ingreso por parte de los miembros de la policía que se conducían en este bus de la NAPO a la espera que puedan llegar ahí para recibir una pronta atención. Estas son imágenes del hospital militar. Hasta el momento no ha ingresado nadie hasta este principal centro asistencial. Pero le mostramos, entre otras imágenes, el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y en este instante, pues vamos a conocer también el ingreso de algunas personas que resultaron heridas procedentes de este accidente de tránsito. Usted observa en pantalla lamentable ingreso de personas, lamentable accidente que se ha dado en la carretera que conduce a la zona norte de nuestro país, en la carretera en la CA5, lamentables imágenes. Al hospital militar hasta el momento podemos dar a conocer que no hay ingreso de personas y por el contrario, pues, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, nuestra compañera Jocelyn Flores nos da a conocer que ahí han ingresado dos personas procedentes de este lamentable accidente al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana, luego que informáramos desde tempranas horas del ingreso del accidente lamentable de este bus que se volcó, se dirigían a la celebración del Día de la Madre y, pues, lamentablemente el destino era otro. Esto es lo que ocurre a esta hora de la mañana en el territorio nacional. Luego de haber ocurrido este trágico accidente en la carretera que conduce al norte de nuestro país, pues, le mostramos imágenes de los centros asistenciales, unos a la espera, todo preparado en el hospital militar, según nos dice nuestro compañero Nelson Sorto y nuestra compañera Jocelyn Flores, pues, quien nos brinda detalles del ingreso de dos personas al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Nosotros interrumpimos programación para poder brindarle a ustedes imágenes y cómo se va desarrollando la noticia luego de este trágico accidente. Gracias a Dios solo hay personas heridas. No se reporta que haya perdido alguien la vida en este accidente de tránsito y la pronta asistencia del cuerpo de bomberos a esta hora de la mañana que se da a conocer en el punto, en el lugar de los hechos donde se genera la noticia. Usted observa imágenes del momento en que están llegando el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio La Granja, personas procedentes de la CA5, personas procedentes de la CA5 en nuestro territorio nacional. Así que las imágenes hablan más que mil palabras y según la información han ingresado dos personas a bordo de una patrulla, llegaron hasta la instalación del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Jocelyn Flores está en el lugar y ella nos brinda más detalles de esta información. Jocelyn. Así es, muchísimas gracias licenciada Ariela Cáceres. A esta hora pues de la mañana nos ubicamos desde las emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social de La Granja. En estos momentos ya vienen ingresando más pacientes a bordo de esta ambulancia de la Policía Nacional. Viene una. Por aquí también estamos a la espera de que llegue otra. En estos momentos vamos a tratar, vamos a tratar de conversar con la relacionadora pública, Analu, para que nos diga el nombre de otras personas que también ya han ingresado también a bordo de una patrulla, de una ambulancia de la Policía Nacional y también de una patrulla para su respectiva asistencia médica. Estas personas, nosotros pudimos observar que ellas vienen pues fuera de peligro. Lo que se maneja en este accidente a la altura de las flores en Comayaguay, en la CA5, podría ser que en la calle había derrame de aceite. Vamos a conversar con ella. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Marcela, coméntenos qué fue lo que sucedió, Marcela. Pero sí, bien estable usted. Sí. Está en espera a que le den la respectiva asistencia médica. ¿Con quién iba usted a bordo de este autobús de la Policía Nacional a la celebración del Día de las Madres? Último momento. Con todas mis compañeras de trabajo. ¿Tu nombre completo para que sus familiares la identifiquen y se trasladen a este Instituto Hondureño de Seguridad Social? Marisela Mancía. Último momento. ¿Qué es lo que siente, Marcela? Para hablar. Último momento. ¿Tiene con dolor en su cuerpo también? Último momento. Bueno, muchísimas gracias. Una de las pacientes que ha ingresado aquí a emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Analu, si nos brinda los nombres y el estado de salud de estas personas. Mire, en este momento solo tengo registrado tres nombres, porque acaban de llegar alrededor de seis personas más. En este momento tengo a María Mancía, de 27 años, Denia Sierra, de 43, y Edi Raquel Núñez, de 45 años. Dos, de las siete personas que han ingresado hasta el momento, dos vienen, pues, lo miro un poquito más delicado. Los demás se encuentran en condición estable. Pero sí se podría decir preliminarmente que estas personas están fuera de peligro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver en este momento. Tenemos al gerente allá. En este momento no podemos tener muchos medios, porque hay que agilizar la atención de estos pacientes. Entonces, tenemos dos, unos que vienen hasta con oxígeno, si vienen delicados, dos delicados, y los demás vienen en condición estable, conscientes, lúcidos, que eso es importante, ¿verdad? Bueno, también. Para los traumatismos. Bueno, muchísimas gracias a Analu, en estos momentos ya está ingresando también para médicos de COVID, a esta otra jovencita que viene ingresando también con oxígeno. Así, rapidito, ¿cuál es el estado de salud de esta fémina? Ella se encuentra estable, sin embargo, necesitamos que le hagan una tomografía, ya que presenta un dolor en cuello bastante importante. ¿Qué número tiene usted? Dinora Mayes. Dinora Mayes. Bueno, esta persona realmente pues se han salvado, gracias a Dios. Compañeros en Estudios y Televidente, nosotros estaremos a la expectativa porque se nos ha informado que vienen más ambulancias de la Cruz Roja Honduras. Si usted no tiene alguna consulta, les escuchamos, o si no, con imágenes de mi compañero Joseph Hernández. Retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Último Momento. Bueno, Tavo, esperamos que toda esta gente salga bien, que no hayan sido problemas graves, sino que deseamos lo mejor para... Hola, que son los...